Bueno, y ese combo ha sido permanente, es decir, desde que tú comienzas este grupo, digamos, de tu hermano y de Eli, ¿trabajan contigo o tenías otra gente que te ayudaba inicialmente? Inicialmente, o sea, la que empieza todo soy yo, por eso el nombre del canal, luego se suma mi primo, luego se suma mi hermano. Gran paréntesis, un loquísimo igual como tú, Ian Carlo, un personaje que... Nosotros crecimos juntos, ese es tu primo, Ian Carlo, pero él ya no está en el canal, por temas personales de él, decidió dar un paso al costado. Pero fue en pandemia, creo, ¿no? Fue en pandemia, en donde él... Lo golpeó duro, parece. Probablemente, y él decide dar un paso al costado, respetamos bastante su decisión, pero hubo un tema de un malentendido que nunca se dijo. O sea, claro, ¿qué pasó? O más bien, muchas personas no lo escucharon, ¿no? Porque hay muchos que piensan que nosotros terminamos muy mal con él. Y yo siento que hay dos personas que no... Que terminaron peleados, dice. Y hay cosas que no se contaron y no se dijeron, pero aquí, justamente, aprovecho aquí para decir con Jan, él decide, o sea, terminar con el canal por un tema propio de él, porque él sentía que... Bueno, yo creo que él lo debe de explicar, porque hay cosas que no me competen, pero él simplemente decidió dar un paso al costado, ¿ok? Jamás, hay algo que yo siempre le digo, yo jamás voy a retener a las personas, y más cuando probablemente tengan otras aspiraciones, ¿no? En donde tú tienes que motivar a la persona a hacer lo que quiera hacer, ¿no? No es tan... No sabes qué, no, te vas conmigo... No estás amarrado conmigo. No, 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 todos. Elizabeth, David... Quizá era un tema de protagonismo, pues. No, 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 no sabría, la verdad, tendríamos que hablar con él. No, porque a veces, digamos, la... Pasa, ¿no? Me pasa, digamos, uno cree y dice, bueno, está muy bien, esto gira alrededor de este personaje y debería girar alrededor, un rededor más amplio, probablemente. Sí, 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 claro. Puede ser una forma. O la otra es, me llego, me cansé y me voy. También, también. Pero eran personalidades, de hecho, así de potentes, digamos, en el caso de Jan, en el caso tuyo, veían los bailes cuando se disfrazaban. Claro, siempre, siempre éramos como que tratábamos de... No tratábamos, sino que siempre hemos sido muy espontáneos, muy de energía para arriba. Entonces, eso fue lo que a muchas personas les gustó y les gusta. Claro, esa era la clave, ¿no? En su momento. Pero, ¿se llevan bien? O sea, ¿conversan? ¿Cómo va la relación? No, no, no he hablado mucho con él, la verdad. No tengo comunicación hace bastante. Solo sé que está bien y yo creo que para mí eso está bien. Y creo que viceversa con él, ¿no? No, va siendo tu primo y su parte de la familia, ¿no? Sí, la familia eso jamás se va a romper. Supieron, supieron, además, después de la salida de Giancarlo, quizás ser más fuerte el grupo de tres, digamos, ahora se los ve... O sea, los roles más definidos. Los roles más definidos. Sí, lo que sucede es que a raíz de esta salida, obviamente es como que, ok, vamos a ordenarnos, vamos a ver cómo podemos funcionar y entendemos que solamente somos los tres. Que si bien es cierto, como les comento, el canal se llama Ariana Bolo Arce, pero es un tema que hemos... Bueno, los chicos, porque muchas veces dicen, oye, pero ¿por qué no le cambies el nombre? Sí, sí se ha decidido cambiarse el nombre. Los chicos no quieren cambiarlo por un tema de que yo lo empecé. ¿Pero quién les dice? ¿Los usuarios? Hay algunos usuarios de que, oye, deberían cambiar el nombre. O sea, sí, pero ya no se ve como... O sea, yo soy la que ahorita está hablando, pero en sí ya es como que un nombre de la marca. Claro. Pero en sí hay más allá. De Ariana Bolo está Elizabeth, que como les dije, es la chica que es, ya, ok, esto es acá, esto es acá, esto acá. Ella, digamos, es la organizadora de ustedes. Más o menos, es la que nos organiza. Y además es tu mejor amiga, la persona más cercana a ti. Es mi mano derecha. Y ella es la que se carga de absolutamente todo, de ver. Ahora ya tenemos, ya repartimos más roles porque ya al llegar a este tiempo... Y David, tu hermano, ¿tiene las características que tú tienes o es diferente? Porque a veces son complementos distintos. Mi hermano y yo somos muy parecidos, solamente que él es más callado. Y de alguna manera funcionamos los tres. O sea, somos personalidades... Por eso se lleva bien. Habla menos. También es probablemente el experto en cocina, ¿no? Sí, sí, él es el que nos ayuda bastante en lo que es el tema de la cocina. Cuando ve que las cosas están mal, eso, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Da, muévete. Un grande, un grande, David, sí. Resuelve los problemas. Sí. Resuelve los problemas. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Habla menos, resuelve los problemas. Ya ves. Acá la cara y, digamos, la expresión. Y la idea aquí la trae. ¿Tú llevas la idea? Tenemos para que esto funcione... O sea, la idea de cada día, me refiero, ¿no? Ah, para... justamente para que tengamos un orden, nosotros nos juntamos una... nos juntamos la última semana de cada mes y comenzamos a ver todos los temas que vamos a grabar, ya que nosotros... Ah, como hacen, digamos, un trabajo de... Planificación. Sí. ...brainstorm y todo el mundo por aquí, por allá y planificación. Lo que sucede es que este es nuestro trabajo y ya no se ve como un hobby, sino que esto literal es nuestro trabajo. No. Vamos. Gracias por ver el video.